Hace un año en una rueda de prensa a fe, a unos periodistas que sacasen en portada una noticia terrible para un profesor universitario y es que supuestamente yo había falsificado una buena parte de mi currículum. Mi enfado tenía que ver sobre todo porque el día anterior yo había recibido una copia que también le habían mandado a ellos, diciéndoles que efectivamente durante un semestre yo había sido profesor invitado en la Universidad Humboldt de Berlín. Sin embargo, al día siguiente, sabiendo que era mentira, decidieron publicar esa noticia. Hubo periodistas que en la rueda de prensa se enfadaron conmigo, que por qué tenía que haber citado a un compañero. Yo nunca entendí su enojo porque lo que me parecía evidente era que su rabia tenía que dirigirse hacia un compañero que estaba insultando a su profesión y no a una persona que era víctima de esa patraña. Esta mañana un grupo de periodistas han abandonado la presentación de un libro en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filosofía, que presentaba Pablo Iglesias. Me parece excelente. Creo que los periodistas tienen pleno derecho de hacer gestos de dignidad cuando entiendan que cualquier político está faltándoles al respecto. Yo creo que no han entendido bien el contexto. No era una rueda de prensa tradicional, sino que era la Facultad de Filosofía donde Pablo Iglesias estaba intentando hacer una reflexión sobre la verdad, la política, el republicanismo de Maquiavelo y las dificultades en nuestro mundo actual de la sinceridad, sobre todo por la interpretación que a menudo los medios dan de la misma. En cualquier lado, me parece que ese tipo de reflexiones tendrían otra lectura diferente cuando la das en el Parlamento, pero no importa. Me parece excelente, ya digo, que los periodistas ejerzan su dignidad. Ahora bien, esos periodistas representan a medios de comunicación que, por ejemplo, en esa misma línea debían haber abandonado, no sé, ruedas de prensa donde la comparecencia del presidente del gobierno era a través de una televisión de plasma. Esos medios de comunicación nunca abandonaron una rueda de prensa durante la comparecencia de una vicepresidenta del gobierno donde estaban prohibidas las preguntas. Esos medios de comunicación nunca abandonaron la rueda de prensa cuando, no sé, un entrenador de fútbol decide responder en virtud si considera que una compañera es guapa o deja de serlo. De la misma manera que no hicieron esos medios de comunicación un plante general cuando el presidente del gobierno, Aznar, decidió contestar a una periodista colocándole un bolígrafo en el escote. No vamos a tener una democracia en tanto en cuanto no tengamos unos medios de comunicación realmente libres, que puedan ser objetivos. Para eso tendremos que recuperar esos consejos de redacción donde los periodistas son los dueños de sus propias noticias y donde no son sus jefes los que pueden tergiversarles los titulares o donde pueden ejercer ningún tipo de chantaje acerca de qué noticia va en qué determinado lugar, de alguna manera significando un mayor reconocimiento o un menor reconocimiento al trabajo de los profesionales. Durante seis meses Podemos ha recibido ataques incrementes en la práctica totalidad de los medios de comunicación por culpa de las acusaciones de manos limpias. Manos limpias han entrado esta semana en la cárcel y les aseguro que las portadas, las horas de tertulia, los cientos de columnas que ocupó la supuesta financiación ilegal de Podemos no ha tenido el mismo tratamiento cuando han entrado en la cárcel los responsables de esa patraña. De la misma manera que nos hemos enterado por culpa de las peleas internas que Aznar no hizo, como fue mi caso una complementaria, sino que Hacienda ha tenido que hacerle una paralela y por eso le han multado. Yo tuve que recibir cualquier tipo de descalificación, tuve que recibir todo tipo de ataques improperios. En cambio, en el caso del señor Aznar parece que lo suyo era una optimización fiscal, lo cual demuestra que los ciudadanos no somos todos iguales. En cualquier caso, me parece una burla el Partido Popular que fue el responsable cuando Aznar era presidente de Castilla y León de hacer listas negras o el Partido Popular que al decir de muchos profesionales ha utilizado a la agencia tributaria para intentar amedrentar a profesionales de los medios de comunicación que no seguían la línea que marcaba el partido, hoy se lance supuestamente a defender al compañero ultrajado porque están radicalmente mintiendo. Ojalá, si es cierto que una democracia que no tenga en los medios de comunicación libres no merece ese nombre, ojalá todos, ciudadanos, políticos, periodistas y también empresarios de medios de comunicación hagamos nuestra tarea y nuestra tarea en este caso simplemente se basa en que seamos capaces de ser sinceros y que seamos capaces de tolerar la sinceridad.